Bien, chicos, nosotros hemos tenido ciertas dificultades en el momento de realizar las actividades. ¿En qué consistían las actividades? Primero, saber cuál es la fórmula o cómo encontrar la fórmula, mejor dicho, cómo encontrar la distancia entre dos puntos. Para eso, yo voy a trabajar con dos cosas. Por favor, distancia, primero ponemos distancia entre dos puntos como título, distancia entre dos puntos, por favor. Para encontrar la distancia entre dos puntos, sería D igual, distancia entre dos puntos, raíz cuadrada de qué? X2 menos X1 elevado al cuadrado. Más, más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Esa es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. No se vayan a olvidar, chicos, con esta fórmula encontramos la distancia entre dos puntos. Puede ser un triángulo, puede ser qué? Un cuadrado, puede ser un petado. Eso no existe, no tenemos ningún tipo de problema. Siempre que usted aplique correctamente esta fórmula. Bien, la siguiente parte que vamos a observar es cómo nosotros podemos demostrar si es que es o no un triángulo rectángulo. Para eso, trabajamos con lo que se denomina el teorema de Pitágoras. Recuerden cuál era el teorema de Pitágoras, que era C cuadrado o la hipotenusa al cuadrado es igual a qué? A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué significaba esto? Que el lado más grande del triángulo, en este caso, si yo tengo un triángulo rectángulo, como lo tengo en esta escuadra, el lado más grande se llama hipotenusa. Los dos lados que tengo al costado se llaman catetos. Y a esto nos referimos con C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice? Con estas dos fórmulas, la primera que es para encontrar la distancia entre dos puntos y la segunda que es el teorema de Pitágoras, podemos nosotros demostrar si es que es o no es un triángulo rectángulo, con la información que a nosotros nos den. Si está entendido esa parte, por favor, si es que alguien no me entendió, pregúnteme este momento para poder continuar. Si es que alguien no me entendió esta parte, por favor, chicos. Con las dos fórmulas le encontramos cualquiera de las que nos sirve. Verán, chicos, esta fórmula es para demostrar si es que es un triángulo rectángulo. Esta de acá es para qué? Para encontrar la distancia entre dos puntos. Si yo tengo un punto aquí, un punto acá, me dice, encuentre esa distancia. Encuentre esa distancia. Entonces, ahí aplicamos esta fórmula, que es X2 menos X1 más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. ¿Sí estamos? Con esa fórmula encontramos la distancia y con esta demostramos si es que es o no un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entendió, señorita? Sí. Ya, muy bien. Entonces, esto por favor tomen en cuenta. La parte de arriba es para encontrar la distancia entre dos puntos. Y la parte de abajo es para demostrar si es que es o no es un triángulo rectángulo. Listo. Voy a borrar esta parte. Ponemos ejercicio. Dado los siguientes puntos. Copien, por favor. Dado los siguientes puntos. Demostrar si es o no un triángulo rectángulo. Repito. Dado los siguientes puntos. Demostrar si es o no un triángulo rectángulo. Dos puntos aparte. Punto uno. Punto uno. Dado los siguientes puntos. Demostrar si es o no un triángulo rectángulo. Bien. Dos puntos aparte. Punto uno igual. Dos coma menos cuatro. Punto dos. Igual menos cuatro coma menos dos. Punto tres. Igual menos cuatro coma cuatro. Dado esos puntos, vamos a demostrar si es que es o no es un triángulo rectángulo. ¿Ya copiaron, por favor? ¿Copiaron los puntos? ¿Copiaron los puntos? Sí. Ya. Listo, chicos. Voy a borrar esto. Para la demostración, lo primero que debemos hacer, la gráfica. Lo primero que vamos a hacer, la gráfica o la representación de los puntos en el plano cartesiano. Todos vamos a trabajar de la misma manera. Voy a trazar el plano cartesiano. Trazo el plano cartesiano. Pero, verán que ustedes están trabajando en su cuadrito cuadriculado. Les resulta más fácil la representación de esos puntos. Bien, tenemos los ejes en este caso. Eje X menos X, la parte de arriba, Y, menos Y. Tenemos el plano cartesiano. No se olvide. Como ustedes están trabajando en el cuadrito cuadriculado, yo voy a hacer divisiones. Entonces, en este caso, irán haciendo todos, por favor, igual para no atrasarnos. Listo, chicos. Tenemos nuestro plano cartesiano. Vamos a representar el primer punto, que es 2 menos 4. 2 en X menos 4 en Y. Sería en el cuarto cuadrante. 2 en X menos 4 en Y. Este sería el punto número 1. No se olviden. Punto 1, que es, ¿qué? 2 en X menos 4 en Y. Verán que vamos haciendo iguales, chicos. Siguiente punto. Menos 2 en X. Perdón, menos 4 en X. Y menos 2 en Y. Sería aquí. Este sería el punto número 2. Menos 4, coma menos 2. Verán. Siguiente. Punto 3. Punto 3. ¿Dónde sería? Menos 4 en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este sería el punto número 3. ¿Qué sería? Menos 4. 4. ¿Ya? Siguiente parte. ¿Qué debemos hacer? Trazar nuestro triángulo. Hay, existe ocasiones en que a simple vista dice, sí, es un triángulo, rectángulo. Pero no es así, chicos. Debemos hacer los cálculos. Unan, por favor, los puntos y obtenemos el triángulo solicitado. Ya, Liza. Muy bien. La primera parte está realizada. Vamos a la segunda. La segunda, ¿qué nos decía? Demostrar que este triángulo es un triángulo rectángulo. Para eso, no se olviden, por favor, que nosotros tenemos los catetos y tenemos la hipotenusa. Entonces, para no estar poniendo distancia de punto 1 a punto 3, distancia de punto 3 a punto 1, etcétera, voy a poner nombres a los catetos. Voy a ponerle, este se va a llamar A, este se va a llamar B y este se va a llamar C. Usted puede poner indistintamente, pero C, por lo general, se representa ¿qué? A la hipotenusa. Los catetos, usted puede ubicarlos como desee. Entonces, ¿qué voy a encontrar primero? ¿La distancia de dónde? De P sub 1 a P sub 3, ¿cómo se llama eso? A. Luego dice, distancia de P sub 2 a P sub 1, ¿cómo se llama eso? B. La siguiente es P sub 1 a P sub 3, se llama C. Para no escribir, como les acabo de mencionar, no escribir distancia de P sub 1 a P sub 2, distancia de P sub 1 a P sub 3, puse nombres a los catetos. Entonces, aquí, aplico la fórmula que era de distancia. Recuerden, distancia, en este caso voy a ver la distancia A. ¿Cuánto vale? Sería igual, raíz cuadrada de X2 menos X1 elevado al cuadrado. Esa sería la fórmula para encontrar la distancia de A, la distancia de B y la distancia de C. Vamos a encontrar primero las distancias, luego aplicamos el teorema de Pitágoras a ver si se cumple. Bien, dicho esto, entonces, nosotros, en esto, por favor, si es que vamos de P sub 2 a P sub 3, trabajen siempre como X2 el mayor. En este caso, ¿cuál es el mayor? ¿P sub 3 o P sub 2? Yo le pongo el P sub 3 como X2, no habría ningún problema. Sería, distancia de A es igual. Bueno, vamos aquí. Mucho ojo con eso, por favor, chicos. Como este es P sub 3, voy a hacerle que sea X2, Y2 y P sub 2 sería X1, Y1. No se vayan a olvidar, por favor. Entonces, miren, X2, ¿qué es? Menos 4. La fórmula X2 es menos 4. Listo. Menos de la fórmula, ¿verdad? Menos de la fórmula. Y vengo acá. X1, ¿cuánto vale? Menos 4. Eso. Muy bien. Yo le voy a poner, como siempre hemos trabajado, vendría aquí, menos 4. ¿Por qué le pongo así? ¿Por qué? Repito. No pueden estar juntos. Una de las cosas. Pero, para que no se confundan, dice, X2 menos X1. X2. X2 vale menos 4. Lo puse. Menos de la fórmula. Y vemos que X1, ¿cuánto vale? Menos 4. Por eso lo estoy poniendo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Luego lo vamos a resolver eso. Más. Más. ¿Cuál sería Y2? 4. Menos de la fórmula. Y vengo acá, dice, menos 2. Muy bien. Hago lo mismo. Menos 2. Todo elevado al cuadrado. Miren. Recuerden eso, por favor. No se vayan a olvidar que, para que no se confundan, este es el menos de la fórmula. Lo que está fuera del paréntesis, menos de la fórmula. Listo. Continuamos. A sería igual. Directo aquí ya vamos a resolver. Aquí sería, menos y menos, ¿qué me da? Más. Más. Más 4 y menos 4. Esto ya se hace 0. ¿No es cierto? Menos 4. Aquí tengo menos por menos. Me da más. 0. Sería. Más 36. Entonces, A. Es igual a cuánto. Lo puedo dejar como raíz cuadrada de 36. O puedo extraer la raíz cuadrada. No importa cómo usted lo vaya a utilizar. Ya tengo la de. Esta medida, ¿cuánto ha sido? Raíz cuadrada de 36. O aquí le puedo poner 6. No tengo ningún inconveniente. Preguntas hasta ahí. Hemos encontrado. O sea, que puedo poner o bien el que está en la raíz o bien ya el resultado así. Pueden ponerle, no hay problema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Vamos ahora a encontrar qué. Esta distancia. B. Pero ya no voy a poner la fórmula porque está arriba. ¿A qué es igual? B. Punto 2. ¿Qué les dije yo? Trabajen siempre. Punto 1 va a ser X1. Y1. Punto 2. X2. Y2. Y aplicamos lo mismo. Raíz cuadrada. X2. Menos 4. Menos de la fórmula. X1 sería menos 2. Esto elevado al cuadrado. Siguiente. Y2. 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 Aquí, perdón. Más. Y2 que es menos 2. Menos de la fórmula. Y sería menos 4. Que es el valor que tengo de Y1. Todo esto elevado al cuadrado. ¿No es cierto? B. Sería igual. Raíz cuadrada. ¿De qué? Menos 2 y menos. Perdón. Menos 4 y menos 2 me da menos 6. Pero como está elevado al cuadrado sería ¿cuánto? 30 y 6. ¿No es cierto? ¿Sí estamos claros? Más. Menos 2. Oigan. Menos 2. Más 4. 2. 2. Elevado al cuadrado. 4. Entonces B ha sido igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 40. Ya tengo el otro valor de B. ¿Qué distancia me toca ahora encontrar? C. No se vayan a olvidar, por favor. Voy a ubicarle a este lado los valores. A igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 36. Si usted quería, le puede extraer el valor. Caso contrario, le dejo ahí. B igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 40. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué me toca encontrar? C. Voy a borrar la parte de acá arriba. C. En este caso. Recuerden lo que les dije. Entonces aquí. C es igual. Raíz cuadrada. X2. X2. Menos 4. Menos de la fórmula. X1 sería 2. Listo. Al cuadrado. Más. Y2. ¿Cuánto vale Y2? 4. Menos y menos del valor. Así. Al cuadrado. C sería igual a ¿qué? Raíz cuadrada. ¿De cuánto? 6 al cuadrado. 36. 8 al cuadrado. 64. C es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 100. Si usted desea. Le extrae la raíz. Caso contrario. Lo deja expresado como raíz. Listo. ¿Puedo borrar esta parte? Ya están las tres distancias. Están las tres distancias. Muy bien. Aquí. Vamos a recurrir. A lo que es la famosa. O el famoso teorema de Pitágoras. Lo que pusimos al inicio. C cuadrado. Es igual. A cuadrado. Más B. Al cuadrado. ¿No es cierto? Teorema de Pitágoras. Vamos a C. ¿Cuánto vale C? Raíz cuadrada de 100. Muy bien. Reemplazo solo el valor aquí. Sería raíz cuadrada de 100. Elevado al cuadrado. ¿Sí o no? C vale esto. Pero como me dice al cuadrado. Estoy elevando al cuadrado. Es igual. ¿Cuánto vale A? Raíz cuadrada de 36. Pongo aquí raíz cuadrada de 36 elevado al cuadrado. Más. ¿Cuánto vale B? Raíz cuadrada de 40. ¿Cuánto vale B? Raíz cuadrada de 40. ¿Cuánto vale B? Como usted sabe, puedo simplificar cuando son exponentes e índices iguales. Aquí me quedaría 100. Es igual. Aquí también me quedaría 36. Y aquí me quedaría 40. En este caso, mire, observamos, 100 es igual a 36 más 40. ¿Verdadero o falso? Verdadero. A ver. No, no, falso. Falso. Mira, aquí tengo 100. Acá tengo 76. Entonces, con esto hemos demostrado que no es un triángulo rectángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros, chicos? ¿Perdón? Ahorita sí me entendí. ¿Ya me entendieron eso? Hay que primero sacar la distancia. Eso. Lo primero que hice. Ya. Lo primero que hice es traer, o lo que se menciona aquí, obtener las distancias de punto a punto. ¿Sí estamos? Luego aplicamos el teorema de Pitágoras. Miren, lo que yo fui haciendo, paso a paso hasta obtener las distancias de los tres lados del triángulo y luego aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicado el teorema de Pitágoras, ahí podemos demostrar si es que es o no es un triángulo rectángulo. Dicen, y para hacer el proceso del teorema de Pitágoras, ¿sólo se debe hacer con las raíces o también se puede hacerle con el resultado de las raíces? Pueden hacer con el resultado de las raíces. En este caso, pero basta con esto. Si aquí me da 10, verán, la forma más fácil, como dicen al ojo. Aquí me da 6. Y aquí me da una raíz de 40. Ya no, no va a ser. No va a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Miren, aquí tengo raíz de 40. Ya me sale 6 punto algo, ¿no es cierto? Y aquí me da exacto 10. Ya no es. No es un triángulo rectángulo. Pero lo más sencillo, lo más fácil, lo que acaba de decir también, en este caso el señor Burgos, perdón, el señor Burgos y también Ismael. Lo que me acaba de indicar. Primero, ¿qué debemos hacer? Obtener las distancias. Usted es libre aquí. Tranquilamente le hubiéramos podido poner aquí C igual a cuánto? C igual a 10. Aquí A igual a 6. Y aquí otro valor. Entonces aquí C al cuadrado sería igual a qué? 100. ¿No es cierto? Y aquí A al cuadrado es igual a 36. Y B al cuadrado es igual a 40. Aquí ya demostramos. Entonces no es un triángulo rectángulo. Sí estamos de acuerdo. Verán cómo se ha hecho. Pueden hacerlo como me acaba de indicar Andrés. En este caso, ¿qué dice? Que podemos trabajarle con valores exactos o también extrayendo la raíz. Preguntas, chicos. ¿Inquietudes hasta ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!